Empezamos este nuevo tema que creo que es muy interesante, la segunda guerra mundial evidentemente por haber visto el fascismo y el nazismo, el siguiente tema era la segunda guerra mundial vemos aquí el causante de la segunda guerra mundial, Hitler, va a ser el principal causante de la segunda guerra mundial una vez que llega al poder, como ya dijimos, ya tenía en mente iniciar esta guerra os pongo esta foto que es muy significativa porque une unos elementos contrapuestos a Hitler y a Torre Eiffel que es el símbolo de Francia, el símbolo de París París es la ciudad del amor, la ciudad de la cultura, del arte y evidentemente eso era todo lo contrario de lo que significaba Hitler el odio, la barbarie, la incultura, con lo cual juntos en la misma foto llama bastante la atención bueno, vamos a ver, evidentemente no vais a poder contestar a estas preguntas pero cuando terminemos este tema quiero que por lo menos todo esto nos haya quedado claro quiero que sepáis quienes eran las potencias del eje, en que consistía la guerra del rampago o la solución final, que eso si lo sabéis porque estuvimos en la exposición que fue el Unluch, que es la... bueno, ya os lo diré que pasó el día D, en que consistía la máquina Enigma o el proyecto Manhattan esto y muchísimo más es lo que vamos a ver en este tema he hecho un esfuerzo importante de síntesis porque quiero que nos agobiéis la segunda guerra mundial es bastante complejo con lo cual he hecho un esfuerzo importante de síntesis para que el contenido que venga en el tema sea lo mínimo para que podáis comprenderlo y que nos agobiéis con 20.000 batallas y 20.000 cosas que evidentemente no aportarían algo significativo al conocimiento de la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial, como os pongo aquí en la introducción es el mayor cataclismo de la historia contemporánea es un descenso a los infiernos de la condición humana el holocausto judío, del que ya vimos y que nos horrorizó a todos bastante canibalismo, algo espantoso experimentación con seres humanos, como vimos también en los campos de concentración extravitud laboral, también lo vimos sexual, que ya hablaremos de él y campos de concentración lo peor, nunca la humanidad había cometido tantos actos bárbaros en un mismo conflicto también es cierto que la influencia de la segunda guerra mundial va a ser fundamental para entender el mundo en el que nos movemos hoy en día ningún suceso histórico tampoco ha tenido una influencia tan grande en el mundo como fue la segunda guerra mundial abarca desde septiembre del 39 hasta agosto del 45 y los combates se suceden a lo largo de todo el mundo nos vamos a centrar sobre todo en Europa pero hablaremos también del norte de África hablaremos también del próximo oriente hablaremos evidentemente del continente asiático del pacífico a lo largo de todo el mundo no solo se peleó en los campos de batalla sino que también fue muy importante la labor que se hicieron en fábricas y en laboratorios de hecho la segunda, la bomba atómica con la que finaliza esta guerra se va a desarrollar y va a ser una una, lo diré una lucha a contrarreloj entre los dos grandes bloques para ver quién la conseguía antes los vencedores van a crear un nuevo orden mundial que va a condicionar como ya os digo la política de las siguientes décadas y con el fin de los combates va a surgir un nuevo conflicto que espero que este año nos dé tiempo a verlo que es la guerra fría el balance es espantoso cerca de 60 millones de muertos ya no hablamos luego evidentemente que luego hablaremos de consecuencias económicas que van a ser también importantísimas o la cantidad de gente que es herida y que queda maltrecha para el resto de su vida pero simplemente ya con esta cifra ya nos sirve para darnos cuenta del horror que expuso la segunda guerra mundial 60 millones de muertos mucho más que la población de toda España bueno, los orígenes vamos a ver un poco de dónde surge o qué es en lo que nos tenemos que fijar en un primer momento para situarnos pues en Europa habíamos visto que la gran guerra causa un gran resentimiento entre los países vencidos principalmente entre Alemania pero también Austria la inquietud de los nuevos países que surgen que no se encuentran muy cómodos Yugoslavia que se ve amenazado por la Unión Soviética Polonia que evidentemente está entre la Unión Soviética y Alemania y tampoco se siente muy cómodo Checoslovaquia también amenazada por Alemania y por Austria son países que han surgido países pequeños amenazados por grandes potencias y que hace que su situación no sea muy buena la URSS mantiene una posición reservada y hostil hacia todo el mundo capitalista y esto en Europa aquí vemos a los dos grandes líderes fascistas de Europa Benito Mussolini y Adolf Hitler en Asia tenemos una potencia militar que es Japón que comienza a ocupar países asiáticos como parte de su política imperialista hemos hablado más veces que el archipiélago de Japón no tiene ningún tipo de materias primas con lo cual necesita todas estas materias primas y mano de obra para seguir creciendo y seguir mejorando su industrialización con lo cual la actitud agresiva de Japón genera gran inquietud y preocupación entre todos los países vecinos y evidentemente ahí está la Unión Soviética Causas pues muchas y variadas la primera la gran depresión que ya hemos visto que va a tener un papel fundamental es el que va a servir para el ascenso de los grandes gobiernos totalitarios como el de la Alemania nazi el auge de los regímenes totalitarios va a ser también fundamental tenemos que tras la crisis de 1929 Japón, Alemania e Italia inician políticas exteriores bastante agresivas Japón en Asia invade la península de Corea Manchuria y China y evidentemente crea un gran malestar en todo el continente asiático Italia invade Etiopía y Albania entonces dijimos que Mussolini lo que intentaba era volver a la grandeza del imperio romano y Alemania desde que llega Hitler al poder evidentemente se pone en marcha toda la maquinaria de guerra primero practicando el pangermanismo que significa unificación de todos los territorios habitados por alemanes perdón y esto pues le va a llevar primero a incorporar el Sarri que os acordáis que era un territorio que había quedado bajo el control de la sociedad de naciones y de Francia tras la gran guerra pues lo va a incorporar porque evidentemente había pertenecido a Alemania y luego pues evidentemente va a continuar hacia Austria y Checoslovaquia que tenían territorios que estaban habitados en su mayoría por 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 germanos el militarismo y el rearme es otra consecuencia otra perdón otra causa importantísima Alemania desde el primer momento va a desobedecer el tratado de Versalles e inicia una política basada en el rearme con lo cual todos los vecinos y todas las grandes potencias europeas en vista del militarismo que impregnaba la sociedad alemana va a iniciar igualmente pues un un rearme importante y luego el fracaso de la política de apaciguamiento esta política de apaciguamiento es la que llevan a cabo los dos grandes países europeos principalmente Francia y Gran Bretaña que lo que hacen es intentar aceptar las exigencias de Hitler pensando que de esta manera evitaban un nuevo conflicto al que no querían llegar de ninguna de las maneras pero evidentemente Hitler tenía en mente iniciar la guerra y bueno pues mientras que las potencias europeas le permitieron hacer lo que quería pues genial pero todo llevaba una secuencia fijaos porque ahora lo vamos a ver en marzo del 38 se produce el atluch que ya contestamos a la primera pregunta anexión de Austria llevado a cabo cuando las tropas alemanas invaden dicho país pero realmente es algo forzado por Hitler que se entrevista con el canciller austriaco y le obliga a poner de canciller pues al presidente del partido nazi allí en Austria evidentemente en un primer momento pues no quieren acceder a estos deseos aunque había una parte de la población austríaca muy importante que se sentía cómoda bajo el control de los nazis pero otra parte importante de la población lo quería a pesar de todo eso los nazis no van a tener ningún problema en entrar en Austria bueno van a tener alguno del que ya hablaremos en clase pero finalmente las tropas alemanas entran en Austria como veis los austriacos con el saludo nazi tan contentos recibiendo a los a los alemanes sabéis que Hitler era de origen austriaco aunque se nacionaliza alemán en los años 30 con lo cual para él era muy importante que su madre patria formara parte de este tercer Reich Austria va a ser el único territorio que se va a nexionar en igualdad no va a ser un territorio explotado por los nazis sino que se va a incorporar con la misma igualdad jurídica que el resto del territorio alemán ves aquí tenemos la frontera y lo que están haciendo es quitando todos los pasos fronterizos esto en marzo del 38 en septiembre del 38 bueno pues se van a fijar en los sudetes los sudetes es esta región que tenemos aquí esto que pone uno pertenecía a Checoslovaquia sabéis que esto es la república checa y esto es Eslovaquia pues este uno que es la región de los sudetes estaba habitada por alemanes aproximadamente unos 3 millones de habitantes de esta zona de los sudetes eran eran de habla alemana veis que está rodeado por alemania evidentemente era fácil de entender que fuera así bueno pues con esta política pan germanista lo que van a intentar los alemanes es quedarse con este territorio finalmente Gran Bretaña no va a tener ningún problema en cedérselo evidentemente no era su país por lo cual no va a tener ningún problema en hacerlo y siempre con la condición de que Hitler se quedara con los sudetes pero que dejara de pedir y de quedarse con cosas que no eran suyas a finales de este mismo mes de septiembre se produce lo que se llama la conferencia de Múnich entre Alemania tenemos aquí a Hitler en la conferencia de Múnich entre Alemania Italia Benito Mussolini Chamberlain el primer ministro británico y Adalier el presidente francés bueno pues en esta conferencia de Múnich Hitler va a pedir que le entreguen el resto de Checoslovaquia porque para que se va a quedar con un trocito si se puede quedar con todo Mussolini que llega aquí a la conferencia de Múnich para jugar las bazas con Hitler consigue convencer a Francia y Gran Bretaña de que lo hagan evidentemente como podéis imaginar todo esto no es tan fácil no le van a regalar el país así y evidentemente hay una oposición de otras potencias como por ejemplo Unión Soviética que se oponen a todo esto pero ya está afirmado de que se va a quedar con el resto de Checoslovaquia con lo cual no tiene ningún problema en marzo del 39 de invadir el resto de Checoslovaquia y quedárselo según la conferencia de Múnich con lo cual hasta ahora no había hecho nada ilegal tenemos aquí las entradas la entrada de las tropas alemanas anexionándose del resto de Checoslovaquia una vergüenza para la sociedad de naciones una vergüenza para las potencias europeas que le permitían a Hitler hacer lo que quisiera en agosto del 39 se firma el pacto de no agresión con la URSS aquí tenemos a Stalin y Rudentrop que era el ministro de asuntos exteriores alemán firmando este pacto este pacto era que no se iban a atacar que hiciera lo que hiciera Hitler no Stalin no le iba a atacar e hiciera lo que hiciera Stalin Alemania no le iba a atacar evidentemente esto tenía un protocolo secreto en el cual ambos países se repartían Polonia y la URSS también obtenía Finlandia y los estados bálticos evidentemente esto descoloca completamente a toda Europa los dos enemigos más irreconciliables que eran Hitler y Stalin firman un pacto de no agresión con lo cual nadie entendía nada aunque bueno era fácil de entender Hitler quería tener la seguridad de que cuando se iniciara la guerra no tener abiertos dos frentes como le había ocurrido a Alemania durante la primera guerra mundial con lo cual el frente oriental el que era con Rusia quería tenerlo cubierto y Stalin era consciente de que todavía no estaba preparado para entrar en la guerra con lo cual no le apetecía entrar en la guerra y este pacto le va a venir bien porque encima va a conseguir influencia y va a extender sus territorios por la parte occidental de Europa como veis en esta viñeta como un matrimonio que apareció en algunas revistas de la época pues es bastante significativo y ahora evidentemente como habéis visto siempre era marzo-septiembre marzo-septiembre pues ahora tenemos que en septiembre del 39 se produce el incidente de Gleitwitz Gleitwitz era una población de Silesia de Alemania en la frontera con Polonia y bueno pues tenían una estación de radio pues de repente en esta estación de radio aparecen tropas polacas que toman la radio y bueno pues difunden un mensaje en el que animan a los polacos a levantarse contra la Alemania nazi bueno todo un montaje nazi evidentemente las tropas que entran no son polacas sino que son alemanas con un informe polaco cuando toman la radio y hacen como el paripé de que han matado a alguien y todo los cadáveres que dejan son presos políticos de un campo de concentración de Dachau los habían matado con una inyección letal y los dejaron ahí como si fueran parte de bueno un montaje bastante burdo pero necesitaban tener una excusa evidentemente Hitler no aguanta esto considera que es una provocación de los polacos y entonces bueno pues habéis tomado una estación de radio pues yo tomo todo el país y como veis se produce la invasión de Polonia con esta invasión de Polonia evidentemente pues Gran Bretaña y Francia no les queda otra que declarar la guerra alemania se dan cuenta de que esta política de apaciguamiento no ha servido de nada y se inicia la segunda guerra mundial vamos a ver las diferentes etapas y la primera es la ofensiva del eje el eje era Alemania e Italia al que se va a unir luego más tarde Japón esas son las tres potencias del eje bueno pues que es lo primero que tenemos que entender un poquito lo que se llamó la guerra relámpago Witzempel bueno perdonadme por mi pronunciación en alemán que no es muy buena la guerra relámpago era una nueva táctica militar utilizada por el ejército alemán la novedad era el uso de divisiones acorazadas los famosos Panzer que penetraban con gran rapidez en el territorio enemigo la artillería y la infantería seguían el avance de los tanques y luego eran apoyados por el aire con 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 la fuerza aérea alemana de esa manera conseguían avanzar muy rápidamente y las líneas enemigas sucumbían muy rápidamente ante el potencial el potencial bélico alemán bueno vamos a ver que ocurre en el frente occidental bueno pues después de conquistar Polonia que tardan un mes nada más en conquistar la parte de Polonia que habían decidido quedarse porque la otra parte se la va a quedar la Unión Soviética dejan que pase el invierno evidentemente el invierno nunca había sido una buena época para los conflictos bélicos y cuando llega la primavera de 1940 continúa la ofensiva alemana con esta nueva táctica llamada guerra de lámpago se produce la ocupación de Noruega de Dinamarca fundamental para garantizarse el suministro de hierro Holanda Bélgica y Francia la caída de Francia va a ser lo más significativo de todo este periodo Francia va a ser el gran enemigo de los de los de la Alemania de la Alemania nazi ocupan la mayor parte del país bueno primero atacan por el norte las tropas británicas se quedan aquí atrapadas en las playas de Dunkerque de hecho este verano han estrenado una película que es Dunkerque y trata este suceso van a tener que ser desalojadas por el canal de la mancha evacuadas hasta llegar a Inglaterra y por aquí luego por las Ardenas van a entrar también a través de Bélgica van a entrar en Francia la línea Maginot que era una línea defensiva que habían creado los franceses después de la primera guerra mundial va a ser rodeada y no van a tener ningún problema los alemanes entrar en Francia entran ocupan prácticamente toda Francia y dejan una parte supuestamente libre aunque está completamente controlada también por los nazis es el régimen colaboracionista de Vichy Vichy porque es la capital y va a ser el general Petain el que el que se quede al mando de esta Francia supuestamente libre aunque ya os digo estaba controlada también por los nazis el general de Gaulle va a huir a Francia o sea a Gran Bretaña perdón y desde allí va a organizar toda la la resistencia contra la Alemania nazi veis aquí estas son las playas de Dunkerque con la evacuación del ejército británico la entrada de los nazis por las Ardenas y bueno pues tenemos aquí a toda la jerarquía nazi en París entrando y desfilando en París triunfante ya comentaremos más cosas en clase este es el general de Gaulle que una vez que llega a Gran Bretaña bueno pues hace un comunicado que no sé por qué aquí no aparece en el cual llama a la resistencia a que todo el mundo que esté en contra de la Alemania nazi vaya a Gran Bretaña y desde allí se organiza la resistencia bueno pues que les pasa a los británicos pues se inicia la guerra contra Inglaterra la guerra contra Inglaterra tiene muchos elementos importantes bueno pues primero la fuerza aérea empieza a atacar con bombardeos las ciudades británicas para preparar la invasión a la isla lo que querían era desmoralizar a la población civil y que de esa manera la invasión de la isla fuera mucho más fácil con lo cual lo que pretendían era con una serie de bombardeos sistemáticos en las grandes ciudades principalmente Londres desmoralizar acabar con la moral del pueblo británico y del ejército británico y una vez allí se iniciaría el desembarco en la isla Churchill es nombrado primer ministro y en su primer discurso ante la cabra de los comunes pues dice la famosa frase que ha pasado en la historia de no tengo nada que ofrecer sino sangre esfuerzo lágrimas y sudor bueno evidentemente la situación en la Alemania o sea perdón en Inglaterra era bastante difícil pero los británicos que les caracteriza esa flema van a hacer como que no pasa nada ah nos estamos bombardeando bueno pues hacemos como que no pasa nada van a seguir con su rutina de vida no van a cambiar nada van a seguir viendo a trabajar todos los días y van a llevarlo de una manera bastante estoica y esto va a descolocar bastante a los alemanes que pensaban que iban a sucumbir ante los bombardeos y sin embargo los británicos era como de hay aquí unos escombros los quito y ahora continúo y voy a trabajar van a jugar un papel importante también en esta batalla de Inglaterra los U-47 que eran los submarinos británicos que van a intentar cortar todos los suministros que llegan de Estados Unidos al igual que en la Primera Guerra Mundial a las Islas Británicas y evidentemente los que van a jugar un papel fundamental es la RAF que es la Royal Air Force la Fuerza Aérea Británica que con sus aviones mucho más rápidos que los que los alemanes van a conseguir plantar cara a la Luftwaffe bueno pues la batalla de Inglaterra supone un revés importantísimo para Alemania nazi porque como ya os he dicho no van a conseguir hundir la moral de los británicos Estados Unidos les da un crédito ilimitado a los británicos y les intenta abastecer de todo lo necesario para que aguanten esta situación de bloqueo y de ataque importante Hitler va a terminar renunciando a Inglaterra es consciente de que no tiene medios suficientes para atacar la isla a pesar de que fijaos como quedó Londres estas son si habéis estado en Londres este es St. Paul fijaos como están los bombardeos que van a continuar luego durante el resto de la guerra bombardeos y ataques con todo tipo de misiles no van a acabar con la vida británicos que como veis pues hasta pasando con los niños entre los escombros bueno así las británicas van a servir de trampolín desde que los aliados van a ir acabando con el poder y aroseneando el poder del tercer Reich van a ser la pista de despegue de toda la fuerza aérea de los aliados que van a ir poco a poco a medida que vaya avanzando la guerra atacando al tercer Reich y un poco jugando las mismas cartas que ellos desmoralizando a la población civil con lo cual van a empezar a bombardear las ciudades alemanas y desde allí sabéis que también se va a producir el famoso desembarco de Normandía bueno Italia que en un primer momento no estábamos hablando de ellos que estaban en en su posición de no beligerancia de no atacar va a iniciar sus campañas contra Egipto y Grecia en octubre de 1940 contra Egipto porque querían controlar todo el norte de África querían controlar todo el Mediterráneo de ahí pues va a ser importante también contar con la ayuda de España ahora hablaremos de ello y bueno pues también controlar todo el norte del Mediterráneo era acabar con la influencia de los británicos en esta zona y sobre todo tener acceso al petróleo de Próximo Oriente y en Grecia lo que querían era también controlar toda la zona de los Balcanes controlar y permitir tener acceso hacia la zona del Cáucaso y otros pozos petrolíferos importantes y también acabar con la influencia británica en esta zona y servir también un poco de avanzadilla ya hacia la Unión Soviética bueno pues los italianos no eran muy buenos en la guerra fijaos pues este es uno de los generales italianos desplegados allí en el norte de África y van a sufrir dos grandes fracasos tanto en Egipto como en Grecia con lo cual van a tener que llamar a los alemanes para que les ayuden y Ziller va a acudir en su ayuda al norte de África va a enviar al Africa Corps que era el ejército adaptado para luchar en el desierto con Rommel el famoso zorro del desierto es el apodo que recibe que evidentemente lo va a hacer bastante bien y va a conseguir vencer a todos los británicos en toda la zona del norte de África y lo mismo también con la campaña de ocupación que van a hacer en Yugoslavia y en Grecia con lo cual la ayuda germana va a ser fundamental para los italianos para poder vencer en estas primeras batallas a las que se habían metido una vez que vencen las tropas del eje van a controlar los Balcanes con lo que se garantizaban el suministro del petróleo que venían de algunas zonas de Rumanía y como os dije también ya preparados para atacar desde el flanco sur a la Unión Soviética y el norte de África también han echado a los británicos tienen una posición estratégica fundamental dominando toda la zona del Mediterráneo y van a tener acceso directo al norte próximo para también abastecerse de petróleo como veis era fundamental para poder mantener esta guerra de rampago era fundamental tener garantizados los suministros el suministro de hierro que hemos hablado de Dinamarca por ejemplo va a ser fundamental o el suministro de petróleo era imposible mantener esta maquinaria bélica sin tener garantizado el abastecimiento de petróleo como veis prácticamente las campañas se diseñan para tener garantizado este suministro bueno en el frente oriental estamos hablando de la Unión Soviética y aquí los alemanes Hitler en concreto comete un grave error que es comenzar la operación Barbarroja que es la invasión de la US una invasión que se produce con 3,5 millones de soldados y Hitler confiaba en que el ejército ruso se iba a hundir rápidamente porque bueno eran de una subraza y encima estaba lleno de judíos con lo cual no iban a tener ningún problema como veis en la propaganda que lanzan contra el territorio de la Unión Soviética vemos como que el ejército alemán está quitando el símbolo de la O y el martillo símbolo del comunismo que pobrecitos está sometiendo a toda la población se crean tres grandes ofensivas la primera es por la zona norte que quiere ir a Leningrado otra que va a ser por el centro que va a ir a Moscú y otra que va a ir por la zona sur que va a ir para controlar toda la zona de Ucrania Kiev y hasta Leningrado estas son las tres grandes líneas ofensivas del ejército alemán evidentemente lo de ir por Ucrania era fundamental para conseguir el trigo Ucrania es el granero de la Unión Soviética con lo cual también necesitaban el abastecimiento de trigo y también por aquí van a tener acceso al Cáucaso por eso también lo de conseguir llegar hasta Leningrado para llegar aquí a la zona del Cáucaso y de esa manera tener también el abastecimiento de petróleo la batalla tenía que ser muy rápida esta ofensiva contra la Unión Soviética porque se tenía que conseguir todos los objetivos antes de la llegada del invierno y los alemanes confiaban en que el avance iba a ser muy rápido y que no iban a tener ningún problema en eso en cuestión de tres o cuatro meses acabar con la Unión Soviética pero sus cálculos fallaron la ofensiva no va a ser tan rápida primero porque los rusos llevan a cabo una política que es la de tierra quemada destruyen puentes fábricas líneas de ferrocarril carreteras puentes embeñan pozos queman con las cosechas destruyen todas las casas todo lo que no se pueden llevar es quemado para no dejar nada al ejército alemán con lo cual el ejército alemán a medida que va avanzando le es más difícil conseguir suministros confiaban en ir cogiendo los suministros de las zonas que iban conquistando pero los rusos los van a quemar todo con lo cual los suministros no llegan con toda la rapidez que el ejército necesita y el avance es mucho más lento si a eso le sumamos que de repente llega el otoño y llueve y en la estepa rusa cuando llueve es muy fértil pero la tierra se convierte en un barro pegajoso que como veis dificulta de manera importante el avance con lo cual ya no avanza tan rápido y evidentemente después del otoño que esto se da en primaria y lo tenían que saber llega el invierno y el invierno en Rusia como podéis imaginar en las estepas rusas pues no es que sea una estación muy fácil de llevar encima va a ser un invierno bastante crudo las temperaturas van a llegar hasta 30 grados bajo cero y el ejército no estaba preparado para el invierno de hecho los uniformes que llevaban no eran para el invierno con lo cual el ejército literalmente como veis en esta foto se va a congelar el ejército como veis pues como les pongo aquí no solo lucha contra el ejército rojo el ejército nazi sino contra unas condiciones climáticas muy severas que causan que la ofensiva quede paralizada sin haber alcanzado ninguno de los objetivos marcados es cierto que van a llegar hasta Leningrado y van a sitiar Leningrado que van a llegar muy cerquita de Moscú y que hasta Leningrado en algún momento parece hasta que lo han tomado pero realmente ningún objetivo va a ser conseguido de una manera clara y decisiva con lo que no contaban era con el despliegue del ejército rojo y sobre todo con el potencial bélico que tenía la Unión Soviética la URSS se va a liar con Gran Bretaña con lo cual ahora Stalin va a ser ya bueno otra vez y se va a intensificar la presión sobre los frentes de África y del Atlántico para que de esa manera otra vez les pase a los alemanes lo mismo que en la Primera Guerra Mundial que tengan dos frentes abiertos y que tengan que disminuir la ayuda bueno esta foto que os he puesto aquí no sé si os sonará si os fijáis bien esto que tenemos aquí arriba sonará porque es la estación de Príncipe Pío donde está el centro comercial bueno pues este tren lleva a la división azul la división azul son voluntarios que fueron a luchar aquí a la campaña de Rusia España no va a entrar en la guerra de manera oficial pero sí Franco va a ayudar de alguna manera a la Alemania nazi y es mandando un ejército voluntario esta es la despedida del ejército voluntario en Príncipe Pío que habéis estado muchas veces hoy en día que ha salido hace muy poquito a la luz se está gastando un dinero importante en traer pues la gente que murió que prácticamente todos los que fueron murieron allí y están desenterrándolos y están identificándolos y trayéndolos a España ya hablaremos también de eso en clase bueno la guerra del pacífico bueno pues habíamos hablado hasta ahora del frente occidental y ahora nos toca hablar del frente oriental y en pacífico evidentemente la potencia aliada con los nazis eran los japoneses bueno pues el 7 de diciembre de 1941 se produce el ataque del ejército japonés contra la base de Pearl Harbor Pearl Harbor estaba ahí en Hawái era una base de los Estados Unidos y como veis pues hunden prácticamente toda la flota ante este ataque evidentemente Estados Unidos que hasta este momento se mantenía ahí en un segundo plano entra en guerra ya tienen otra vez la excusa perfecta para poder entrar se ha discutido mucho realmente se piensa que Estados Unidos sabía que Japón le iba a atacar pero les dejaron que les atacaran para tener la excusa perfecta para poder entrar en la guerra y también se habla que es un poco extraño que los japoneses atacaran los Estados Unidos y les forzaran a entrar en la guerra con lo bien que les iba como veis aquí es el ejército japonés entrando en China con lo bien que les iba sin tener ningún ningún enemigo en el pacífico que les pudiera hacer sombra se piensa que realmente la estrategia que siguieron los japoneses es que bueno pues una vez que entrara Estados Unidos en la guerra lo que pretendían era bueno pues en un primer momento iniciar una guerra una táctica defensiva y luego pues iniciar o forzar un tratado de paz en el que iban a tener que renunciar pues a alguna de las cosas que habían conquistado pero sobre todo lo que querían es que algo les tenían que reconocer para poder llegar a una paz con lo cual eso ya iba a estar legitimado bueno no se sabe muy bien a día de hoy todavía cuál era realmente el pensamiento de los estrategas japoneses bueno pues al igual que ocurrió en la primera guerra mundial con la entrada de Estados Unidos en la guerra la balanza se empieza a inclinar poco a poco hacia el bando de los aliados bueno pues vamos a hablar ahora de la ocupación nazi porque con esto acabamos ya este periodo a ver perdonad que me salga ahora todo ya vale vamos a hablar de la ocupación nazi porque evidentemente los territorios que iban ocupando los nazis que como habéis visto al principio de la guerra va a ser gran parte de Europa ellos consideraban que eso era su espacio vital quitando evidentemente Austria que ya os dije que se va a incorporar al tercer Reich con un estatus diferente con lo cual todos los territorios ellos consideraban que era la gente que habitaba en estos territorios era mano de obra barata o esclava directamente si eran judíos para poder explotar económicamente el territorio van a saquear todas las riquezas incluidas todas las obras de arte de los museos los nazis robaron gran cantidad de obras de arte hablaremos de ellas este es un retrato de Klein que os contaré luego la historia en clase o este dibujo de Gass todavía a día de hoy en las cajas fuertes de 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 Suiza hay muchísimas obras de arte que robaron los nazis y que están en paradero desconocida aunque bueno se sospecha que están allí y otras que también lo veremos en clase están en túneles escondidas y bueno pues la ocupación nazi como yo os digo va a suponer un trastorno gravísimo para toda la población la mayor parte de la población de estos territorios va a intentar continuar con su vida normal adaptándose a una nueva situación un conflicto bélico ocupados por los nazis que intentan instaurar por ejemplo su política antisemita en todos los territorios pero va a haber gente que va a tomar partido por un bando o por otro por un lado los que van a colaborar con el régimen nazi porque les interesaba por motivos aquí tenemos por ejemplo nacionalistas ucranianos que evidentemente ven con buenos ojos que los nazis entren en Ucrania después de lo que había hecho Stalin en Ucrania pues consideraban que los nazis eran un mal menor con lo cual va a haber parte de la población que consiguiera que está bien esto de los nazis en todos los territorios van a colaborar va a haber gente que va a colaborar porque evidentemente se les facilitaba bastante la vida cuando termine la guerra todos los que han colaborado con los nazis pues van a ser perseguidos por el resto de la población y luego la resistencia que se va a poner al control nazi y efectuaban numerosos actos de sabotaje para poco a poco ir mirando el poder de los alemanes aquí la resistencia francesa que van a ser mujeres o las mujeres que participaron también en el ejército rojo como veis un papel destacado de las mujeres también hablaremos de ello más detenidamente en clase